¿Hacete el postre? ¿Vos crees que yo te adelante te vaya metiendo bananas cortadas de alguna manera? ¿Podés ir cortando las bananas? Sí, 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 perfecto. ¿Cómo quiere las bananas? Cortadas en cuatro. ¿Cortadas en cuatro a lo largo? Sí, o sea, a lo largo, al medio y a lo largo. Entonces van a quedar unos lindos segmentos. ¿Cómo se llama el postre, Pepo? Goloso. Banana Foster. Banana Foster. Sí, es un postre que nos gusta mucho, mucho en casa, ¿eh? Es un postre familiar para nosotros. En un momento, mi padre se había fanatizado con la banana Foster. Y comíamos banana Foster cuatro o cinco veces por semana. Obsesivo. Obsesivo. Bueno, igual hoy yo pongo los pancakes. Mirá, para los pancakes, los pancakes son como los panqueques americanos. Son esos que son más altos, ¿viste? Con muchas burbujitas en el medio. Si se hacen bien, son muy ricos y muy fáciles. Bien. Harina leudante, sal, azúcar. Se puede poner también un poquitito de bicarbonato de sodio para que tenga más burbujas y quede más ligero. Buen dato. Entonces, harina leudante, sal, azúcar, un poco de bicarbonato, huevo, yogur, leche. Súper fácil. Mirá, voy a batirlo. La idea acá es que no me queden grumitos de harina. Pero para evitar eso, si te quedan grumitos de harina, lo podés pasar por un chino, por un colador y lo solucionás. Bien. Ahí está. Chino. Bien. Otra cosa importante para que te salga muy bien esta receta es que hay que dejarlo descansar. ¿Está bien? Para que se hidrate bien el harina. Es igual que una masa de panqueques, ¿eh? Ahí va. Entonces, yo ya había hecho esto antes y lo dejé descansar. Mirá lo que hice después. ¿Está bien así o más chiquitas? Está perfecto. Porque yo no quiero, no sé qué va a presentar. Bueno, si usted ahora muestra lo que usted hizo antes, esto es para mí. ¿Sí? Bien. Miren, acá les aclaro algo. Usted muestra el descansado y yo le voy a aclarar una cosa. Está acá, en la mamaderita. Este postre puede llevar manteca u otra cosa. Sí. Pero no hay como con la manteca. Y es un buen gusto. Sí. Y aparte estoy poniendo exageradamente porque es parte de la salsa esa manteca. Sí. ¿Ok? Entonces, pongo la manteca. Los endulzamos un poquito. Dale. ¿Azúcar negra cuál te gusta más? El azúcar negra está bueno porque le da buen color, ¿no? El azúcar negra da buen color y tiene más sabor que la blanca porque está menos refinada. Tiene más nutrientes para algunos que les gusta alimentarse bien. Pero recuerden, es azúcar. Así que si vos no podés comer azúcar, por más que esto tenga más nutrientes, menos refinado, es azúcar en el final. Está bien. Un mejor alimento, más lleno, pero azúcar en el final. Pero tiene muy buen color, ¿eh? ¿Le gusta hasta ahí? Me gusta, me gusta. ¿Qué le vas a poner ahora? Ahora la dejamos calentar un ratito. Cuidado que el azúcar negra también se quema. ¿No? ¿Sí? Así que dejémoslo calentar. Ahí está caliente. Tampoco puedo dejar mucho tiempo porque... Ay, porque se va a quemar, ¿no? Se pega. ¡Uepa! Bueno. No, 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 no. Era... Hice así porque estaba acostumbrado. Vos lo hacemos todos los días, ¿no te acordaste? ¿Qué hice? ¡Dale, Pipo! ¿Qué necesito? ¡Banana fóster! ¡No! ¡No! Bueno, ya pasó. Si la vuelvo a calentar... ¡Pipo! 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 ¿Qué pasó allá con los muchachos? Se pusieron locos porque el gendarme me dijo... ¡No, estaba la canela! Bueno, gendarme, discúlpame. Dale, vamos, de vuelta. Bueno, volvemos para atrás. Entonces, Pipo. Ahí está caliente. ¡Y ahí va! ¡Magia! ¿Pueden dejar de gritar que los vecinos se quejan? Bueno, lo voy a traer para acá. Cuidado, esto está caliente. Es pamento, ¿qué hace la cara? ¿Quiere algo para que apoye? Ya tengo pan, gracias. Bueno, listo. Ahí va. Bueno, entonces... Eso es canela. Sí. Le digo en serio. Alguna vez tuve la suerte de estar por New Orleans. Ah, mire. Allá en el barrio francés y diferentes lugares. Antes de esa tremenda inundación y demás por el huracán. Pero estuve ahí y el postre clásico de New Orleans es esto, la banana foster. Y en el restaurant vienen con un carrito y demás y es un postre de salón. Las bananitas, ahí hay rum, porque ahí está la cocina creol de los negros, los habitantes originales, diferentes conjunciones que hacen una cocina súper rica, muy especiada. Y entonces te hacen el postre, son las bananas con un buen rum del lugar, se calientan la manteca y te tiran la canela y se prenden fuego. Como el restaurante está oscuro, hace toda... Bueno, tengo el recuerdo, porque la pasé muy bien ahí con Rolando, Estela, Valeria. Bueno, bien, perdóneme. Son las bananitas con helado. ¿Usted qué hace? Bueno, yo te voy a mostrar cómo hago los pancakes. Ya tengo algunos hechos, pero... Y los habías mostrado al principio. Mirá cómo es, ¿eh? Tengo sartén caliente. Voy a agarrar y voy a poner un poquitito de manteca. Mirá que está bien, bien caliente, ¿eh? Esto es importante que esté bien caliente, porque si no, no quedan muchas ampollas. Entonces, yo había dicho que la masa la había puesto en una mamaderita. Esta tiene como dos horas hechas, ¿eh? Mirá cómo voy a hacer. Ahí va. Voy a ir poniendo... ¡La misma! ...más grande, más chico, como yo quisiera. Ahí está. Ahora nada, esperar que se cocine, que se ampolle bien, los voy a dar vuelta. Pero vos fijate que los bordes ya se empiezan a ampollar, ¿eh? Ahí está. Mirá, va. Ahora, si lo doy vuelta ahora, que todavía no tiene tanta ampollita y veo que está líquido, voy a perder la forma, ¿la vean? Entonces, espero un poquitito que se ampolle bien, que ya no quede tan líquido, y ahí voy a poder empezarlo a dar vuelta. Mirá. Se ve muy, muy simple. Una vez que los doy vuelta, ya está. Muy bien, Pepo. Ya están cocidos. Ahí está. Mirá, con la misma temperatura del sartén, le voy para allá. Bueno, muy bien, Chis. Pepo, vos vas a estar... Dale, terminá, terminá y después mostramos todo ello. Dale, ahí termino. Si te parece. Entonces, acá yo tengo los míos que ya están terminados también. Mirá cómo los puse en esta forma. Los puedo poner también en una copita sin ningún problema. Entonces, para hacer esto, voy a agarrar primero, a ver, un poquitito de helado. ¿Qué helado? Voy a agarrar y voy a poner unos... Pancakes. Panqueques, ¿eh? Calentitos, calentitos. Ahora voy a agarrar y voy a poner un poco de el banana foster que hicimos con papá. Ahí va. La gente está desesperada. Me da miedo. Y bueno, ¿por qué no un poco de crema batida, no? Ahora, si la vas a hacer, lo mejor es que lo hagas en la mesa, porque la crema se va a caer. Entonces, mirá esto, ¿eh? Listo. Así lo llevas. Y un poquito de canela. ¡Bravo, Pepo! Muy bien. Ahí tenés el postre terminado, ¿eh?